Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos a este video donde vamos a ver la comparación de las tres herramientas del jailbreak que existen hoy en iOS 13. Este tipo de videos se preparan para ti, para que tú puedas tomar la mejor decisión respecto al dispositivo que tengas, la versión de iOS, el computador que tú estés usando, si quieres métodos que sean gratuitos o de pago. Vamos a ir desnudando un poco cada una de estas herramientas y analizar cada una de las características y ver la que tiene una y si es que la tienen otras, ya al final de cuentas que tú puedas tomar la mejor decisión respecto al jailbreak a estar utilizando. No te vayas a extrañar si al final de este video concluimos a que la decisión es totalmente subjetiva. Hay un dicho que dice en gustos no hay nada escrito y creo que también lo vamos a ver a continuación, pero obviamente cada uno es distinto a otras personas y tienes que tomar la mejor decisión y espero que este video te pueda ayudar. Todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak, así que te invito a que te suscribas y actives la campanita para que estés al tanto de lo último que está ocurriendo en esta esfera y así como vamos a ver ahora esta comparación de los jailbreak de iOS 13, esta no es la primera que se realiza en este canal, sino que cuando estábamos en iOS 11 también hicimos esta comparación de Electra con Quimera y también con Uncover y cuando estábamos en iOS 12 también se realizó la misma comparación al punto de también estar comparando los tipos de jailbreak que se poseen y cuál es el mejor obviamente que podemos contar hoy en día y comparando jailbreaks no es lo único, sino que también se ha comparado en este canal los gestores de paquetes, las famosas tiendas de Twix de donde tú instalas todas las modificaciones gracias al jailbreak. También te voy a dejar esta comparación al igual que las anteriores allí en la descripción. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Vamos a partir con las características generales de cada una de estas herramientas de jailbreak. Lo primero a mencionar es sobre el tipo de vulnerabilidad, tanto Odyssey como Uncover son parchables, es decir que Apple puede lanzar una actualización a su software y prácticamente ya dejan de funcionar en las versiones más recientes de iOS, en cambio con CheckRain es una vulnerabilidad al hardware, eso lo hace imparchable, es algo físico que se aprovecha el jailbreak para estarlo realizando. Luego sobre las versiones de iOS compatibles, Odyssey comienza desde iOS 13.0 llegando hasta 13.5 y Uncover comienza desde iOS 11.0 hasta iOS 13.5, claro si teniendo unas excepciones en iOS 12, no son todas las versiones compatibles, pero si en iOS 13 funciona hasta iOS 13.5. En cambio CheckRain comienza desde iOS 12.3 llegando a cualquier versión de iOS 13, incluyendo 13.5.1, 13.6 y cualquier otro iOS superior y eso también significa que tiene soporte para iOS 14, iOS 15, 16 y así sucesivamente. Lo siguiente a mencionar es respecto a los dispositivos compatibles, tanto Odyssey como Uncover llegan hasta el iPhone 11 Pro Max, el iPhone SE segunda generación, todos los iPad, todos los iPod y prácticamente todos los iPhone, en cambio CheckRain el máximo que soporta es el iPhone X, el iPhone X, de ahí para abajo son todos compatibles. Lo siguiente es respecto a que cuando uno instala la herramienta, si es que me indica, si es que es compatible con mi dispositivo para saber si yo la puedo estar ocupando o no y las tres lo hacen. Y respecto al gestor de paquete, la tienda de Twix que viene instalada por defecto, ahí podemos ver la que trae cada una, incluso hay la posibilidad de estar desintalando el gestor que viene por defecto y en este caso Odyssey es el único que permite estar desintalando Cilio, en cambio Uncover con CheckRain no dejan hacerlo. Y lo siguiente es si es que permite utilizar otros gestores de paquetes y la respuesta es sí, todos te permiten a final de cuentas estar utilizando la tienda de Twix que tú desees. Sigamos con otras características generales. Respecto al código, bueno, tenemos que tanto Uncover como CheckRain son de código cerrado, en cambio Odyssey es el único open source, eso quiere decir que es de código abierto, que puede cualquiera realizar una contribución, un aporte a esta herramienta. Y respecto al lenguaje de programación que ha sido utilizado, tanto Uncover como CheckRain utilizan Objective-C y Odyssey es el único que está ocupando Swift. Y respecto al corazón de cómo funcionan cada uno de los Twix, tenemos que tanto Uncover con CheckRain ocupan el Substrate y en cambio Odyssey ocupa LeapHooker. Respecto a lo que es el compromiso del developer, el creador de la herramienta, cuántas ganas tiene de seguir actualizándola. Acá podemos ver que prácticamente los tres al final de cuentas lo logran. Y sobre la velocidad, al momento de estar realizando el jailbreak, si bien todos lo tienen en una buena velocidad, ninguno es más lento, así que cosa que terrible que se demora mucho. Pero en cambio Uncover, tengo acá este pin que está indicando que obviamente en él hay una diferencia que sin duda lo hace más rápido que el resto. Y en cuanto a la estabilidad, los tres se destacan por tener una buena estabilidad. Y lo siguiente es sobre el desgaste de la batería y también los tres jailbreak se portan bien. Tengo que aclarar así que en muchos de los casos de los problemas de batería, por no decir en todos, son por los Twix que se instalan en el dispositivo. El jailbreak en sí, prácticamente ninguno de ellos lo está causando y lo mismo aplica en la estabilidad. Y lo último es respecto a los anuncios, que Uncover es el único que aparece uno cuando se está realizando el proceso, que no te preocupes que no hay que esperar ninguna cuenta regresiva, te aparece una tarjeta que simplemente deslizando con el dedo la quitas de la pantalla, pero es algo que tanto Odyssey como CheckRain no lo poseen. Vámonos ahora con esta tabla de cómo se instalan, cómo se actualizan, cómo se activan cada uno de estos jailbreak y lo primero a mencionar es el tipo de cada uno de ellos. Si te das cuenta, tengo acá que Odyssey con Uncover son ambos semi-and-tether. CheckRain es el único semi-tether. En resumidas cuentas, los tres que tú estás viendo en la pantalla, cuando el dispositivo se apague, se reinicie o se descargue, tengo que hacer el jailbreak otra vez. Ningún jailbreak sigue activo después de que el dispositivo simplemente se reinicia o se apaga o se descarga, pero la diferencia va a estar que tanto Odyssey como con Uncover se pueden activar a través del mismo dispositivo. En cambio, CheckRain está condenado a estar utilizando siempre allí un computador. Lo siguiente es cómo se instalan. Bueno, si algunos son usuarios de las tiendas online, que son las que se ocupan sin computador, ya sean gratis o de pago, estos son los jailbreak que pueden estarse instalando desde allí. Ahora, si ustedes tienen un computador Windows o un Mac, tanto la alternativa de Allstore como AppDV de Rig Factor funcionan en ambos sistemas operativos, son multiplataforma. Y si quiero herramientas que sean solamente para Windows, tengo acá al Signer 3U Tool y al Server Patcher, y son estos jailbreak los únicos que ocupan ese método. Y si quiero herramientas que sean para Mac, tengo la de AllDeploy, NullX, Impactor, ya vale Companion. Y respecto también a la utilización de este tweak Reprovision que funciona solo con jailbreak, tenemos que son los únicos que son allí compatibles. Y si te preguntas cuándo van a venir los tickets verdes para CheckRain, ahora viene, no te preocupes. Si necesita una herramienta única para realizar el jailbreak, en cambio, lo que vemos con Odyssey y Uncover, que tienen que ocupar otros servicios para instalarse, en cambio CheckRain tiene un programa que es único para él, el cual es compatible con Mac, con Linux, y con Windows también es levemente compatible, habría que decirlo. Hay formas de estarlo corriendo al final de cuentas en cualquier computador, por eso es que tiene ese pin en un punto allí a destacar. Y cada uno de los métodos que tú estás viendo acá, te los voy a dejar en la descripción. Cada uno de estos métodos yo te enseño en este canal cómo hacerlo de la manera más simple y segura. Y respecto a la comodidad y la facilidad, eso es subjetivo. Porque para algunos es más fácil hacerlo a través del computador, para algunos es más fácil estar pagando, para algunos es más fácil no tener que estar haciéndolo en un computador, y para algunos es más fácil no estar pagando. Eso al final de cuentas va a depender de cada uno de ustedes. Y por último, nos vamos a la siguiente tabla, que es sobre los ajustes de cada una de estas herramientas. Lo primero a mencionar es el proceso de borrar el jailbreak. Cada una de ellas lo hace, pero tienen ese pin indicando de que hay una particularidad especial. Si hay algo que me gusta de Uncover, es que tú puedes borrar el jailbreak, estando el jailbreak activo o desactivado, lo puedes realizar. En cambio con Odyssey tienes que estar reiniciándolo, es decir, apagar el dispositivo, encenderlo, y recién puedes estarlo allí borrando. Y lo que me gusta de CheckRain, es que también nos da la posibilidad de estar instalando el jailbreak de Uncover, o utilizar la librería de lo que es Odyssey. Es muy multifacético ese jailbreak. Si es que tú eres un usuario de Uncover, y te quieres pasar a Odyssey, lo que yo recomiendo es que vayas a los ajustes de Uncover, y actives esta opción del rastro root FS, y lo estés eliminando, y recién te pases a lo que es al jailbreak de Odyssey. Y sobre la posibilidad de entrar al modo seguro, para estar desinstalando algún tuit, que te esté generando algún problema, los tres también lo están realizando. Y también acá hay un pin destacando a Uncover, porque lo puedes realizar esto, tanto con el jailbreak activo como desactivado. Ahora, todos los tutoriales también, para estar borrando cada uno de estos jailbreak, y estar entrando allí al Safe Mode, al modo seguro, también van a estar en la descripción de este video. Y sobre establecer el NONS, esto que nos ayuda a estar utilizando esta herramienta Future Restore, tanto Odyssey como Uncover, también son capaces de realizarlo. Y luego, la posibilidad de aplicar temas. Sabemos que Odyssey tiene varios, que también desde sus ajustes, se pueden aplicar allí a la herramienta. Y Uncover tiene un tema que es claro y oscuro, en cambio Check Rain no lo posee. Y la posibilidad de estar desactivando las actualizaciones de iOS, obviamente, tanto Odyssey como Uncover, tienen que estarlo teniendo, ya que si se actualiza una versión más reciente, tú sabes que no van a estar funcionando estas herramientas. Por eso mismo Check Rain no tiene ni que preocuparse de esta opción, porque ellos funcionan en cualquier versión de iOS, como te decía hace un rato, incluido también 13.5.1, 13.6 y superiores, y también soporta iOS 14, iOS 15, es así de increíble. Y también sobre estar actualizando la caché de los íconos. Esto es como cuando yo estoy en Windows, y estoy allí en el escritorio, y quiero presionar F5 para actualizar mis íconos, es realizar aquello, y Uncover es el único que lo hace, en la pantalla de inicio, para de repente estar también quitando algunos íconos, que no tendrían que estar allí, él lo va a estar realizando, y sobre la posibilidad de instalar este tweak Open SSH, que nos permite ingresar al dispositivo, incluso a través del Wi-Fi, sin ningún cable, yo puedo estar entrando a todo lo que es a mi iPhone, y estar solucionando algún problema, incluso si es que no puedo entrar a lo que es al modo seguro, esos tutoriales también van a estar allí en la descripción, y la posibilidad de estar reinstalando el gestor de paquetes, que viene por defecto, la tienda de Tweaks, Uncover es el único que permite estarlo realizando, a través de la herramienta misma, y también la posibilidad de compartir el registro de errores, es decir, que si tú tienes una mala experiencia con el jailbreak, tú puedes enviar un reporte a los creadores de la herramienta, para que traigan una actualización allí, ayudándote en tu error, y también la posibilidad de estar notificándote, cuando hay una actualización del jailbreak, Odyssey es el único que te avisa allí, con una notificación, y también una ventana de actividad, son esas famosas letras blancas, esos códigos que van apareciendo, cuando se está realizando todo lo que es el jailbreak, vemos que al final de cuentas, los tres lo realizan, entonces llegamos a una situación, a este escenario, este es el panorama, el primero que te quiero estar mostrando, porque tanto Odyssey como con Uncover, comparten características, que los hacen sin duda, muy similares, y al mismo tiempo diferentes, con lo que es Check Rain, por ejemplo, tanto Odyssey como con Uncover, se pueden instalar, con y sin computador, aunque hay que admitir, que la alternativa de sin computador, es atractiva para muchos usuarios, y también estos son compatibles, con todos los iPhone, con todos los iPad, y con todos los iPhone, es decir, con todos los dispositivos, que soportan iOS 13, estas herramientas, también te van a funcionar, el problema, si que tienen estos jailbreak, es que Apple puede lanzar, una actualización de iOS, y los va a parchar, y dejan de funcionar, y no son compatibles, en las versiones más recientes, y en la vereda del frente, tenemos a Check Rain, que solamente se puede realizar, a través de un computador, y también solo llega, hasta el iPhone 10, lo bueno si, es que los que tienen un dispositivo, que es más antiguo, como un iPhone 8, un iPhone 7, un 6S, un 6, un SE, lo pueden estar realizando, en cualquiera de estos dispositivos, lo bueno que tiene, si este jailbreak, es que funciona, en cualquier versión, de iOS, incluso las últimas, de iOS 13, las últimas de iOS 14, 15, y así, para el futuro, entonces, ahora tengo que poner yo, las cosas allí, en una balanza, y ver, con cual de los dos jailbreak, te vas a quedar, ahora, si tú te quieres quedar, con todo lo que es, Uncover y Odyssey, presta atención, a la siguiente comparación, porque sin duda, acá yo tengo que estar poniendo, las cosas también, en una balanza, y la decisión, no es fácil, lo que yo tendría, que estarte aconsejando, según todas las tablas, que tú has visto, con todos los puntos, que se han comparado, es que como te decía, al inicio, en gustos, no hay nada escrito, ahora tú decides, cuál vas a estar utilizando, si ya ocupas Uncover, y eres feliz con él, yo te recomiendo, que te quedes simplemente con él, si no te quieres estar arriesgando, anda, no te muevas, quédate con ese jailbreak, pero si tu espíritu, es aventurero, y te quieres atrever, y no tienes problemas, con estar haciendo copias, de seguridad, te voy a dejar el tutorial, para que puedas pasarte a Odyssey, allí en la descripción, y poder también, estar probando otro jailbreak, y si no te llega a gustar Odyssey, puedes regresar también, a Uncover, sin ningún problema, y ahora, si tú eres también, alguien que le gusta, el trabajo de este equipo, o con las herramientas, que ellos brindan, yo obviamente, te voy a estar diciendo, pásate a Odyssey, ocúpalo allí, cuanto antes, al final de cuentas, no es que uno sea malo, o que otro sea menos malo, que el anterior, son simplemente, herramientas distintas, que se parecen en muchos aspectos, y algunas diferencias, obviamente van a tener, pero no son determinantes, como para decir, ah tu jailbreak es malo, y el mío es mejor, y ahora, si tienes algo que decir, déjalo ahí en los comentarios, porque si es necesario, estar creando otro video, de preguntas y respuestas, lo vas a tener en este canal, para que tengas una mejor idea, y un panorama más claro, respecto al mejor jailbreak, que tú puedes estar ocupando, de acuerdo al tipo de usuario, que tú seas, y la experiencia que tengas, en todo esto, sea la más placentera, que has tenido, en tu dispositivo, y ahora, tienes que calificar este video, dándole un me gusta, o no me gusta, dejando ahí algún comentario, espero que te haya servido mucho, todo lo que es esta comparación, y si es así, recuerda suscribirte, y activar la campanita, porque todos los días, estoy subiendo contenido, relacionado con el jailbreak, en este canal, así que, sería todo eso, por esta ocasión, ahora, se despide el profe Juan Antonio, desde Arica Chile, nos vemos mañana, con otro video, chau chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.